No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Hey parteros que tal como están, sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. Luego de que se anunciara que a partir de la fecha y hasta el próximo 2 de enero del 2022, los jugadores saldrán a su periodo de vacaciones. Mientras que la hinchada americana quedó pendiente en el tema de las salidas y llegadas de jugadores para el próximo año. En las últimas horas, el periodista de zona libre de humo, Carlos Arango, informó a través de sus redes sociales una serie de noticias que encaminaban al mercado de fichajes del cuadro Escarlata. Primero inició hablando de la continuidad del estratega risaraldense Juan Carlos Osorio, y es que a pesar de que los directivos de la América de Cali no quieren que continúe siendo el entrenador, su salida deberá esperar. Pues a menos de que Osorio renuncie, en América no hay dinero para pagar el alto costo de la indemnización. Ya pasando al tema de los jugadores, Arango informó que Daniel Hernández, Jorge Segura, Deiner Quiñones, Gustavo Torres, Larry Angulo, Elvis Mosquera y John Palacios, continuarán vistiendo la camiseta de la América de Cali para la próxima temporada, teniendo en cuenta que estos fueron los jugadores que pidió Juan Carlos Osorio al inicio del semestre. En el tema de las salidas, y como ya habíamos anunciado en un video anterior sobre la no continuidad de Jovan Montes, Héctor Quiñones, Jason Lukumi y Joao Rodríguez, también se sumó el nombre de Mauricio Gómez, uno de los jugadores con peor nivel en el equipo y quien saldría prestado rumbo a Once Caldas. Gerson Malagón, Cristian Rodríguez y Juan Sebastián Osorio tampoco continuarán en el cuadro Escarlata. Por otra parte, Arango también informó que los jugadores Rodrigo Ureña y Ratón Quiñones no son del gusto de Juan Carlos Osorio, por lo que su permanencia en América de Cali no estaría muy segura. Finalizando dicha información, Juan David Pérez seguirá préstamo muy seguramente en el Once Caldas, y que por el momento las posiciones en las que América de Cali se va a reforzar, lateral izquierdo, volante 5, volante 10 y extremo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.